Madalena, ¿cuántos años tienes? 105 ¿Y cómo estás? 10 ¿Y cómo estás? Tengo de coger la flor y dársela a mi morena Que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón Que la deje de poner Tengo de subir al árbol y las flores de coger ¡Vole!